Más allá del resultado, ¿qué sensación les dejó el amistoso del fin de semana? No, cosas positivas, cosas negativas, cosas para seguir corrigiendo, pero lo importante es sumar minutos y llegar bien al 9 de febrero. Recién hablamos con el entrenador y hay ciertos desajustes que no le gustaron. Digo, ¿esa sensación también se quedó el grupo con esto? Sí, sí. Primero porque se perdió, que hay que acostumbrarse a ganar. Segundo, que por ahí sí, cada vez que nos equivocamos es un gol. Pero bueno, son cosas para corregir, son amistosos. Creo que por ahí en los partidos por los puntos no van a pasar esas cosas. Esperemos que no pasen. Por eso está esto amistoso, la pretemporada, para todos los errores. ¿Crees que en general va a ser positiva la pretemporada? Digo, en cuanto a los trabajos que tienen que ver con lo físico y también con lo futbolístico. Digo, ¿se llega con un buen equilibrio? Sí, sí. Por ahí no con los partidos que todos queremos llegar. Capaz que por ahí vamos a ser tres amistosos. Capaz que otros equipos llegan con más rodajes, con más partidos. Pero bueno, es lo que nos tocó, trabajar en la semana. En los físicos lo hemos trabajado en San Luis. Ahora estamos trabajando más en los tácticos. Y en los esquemas que quiere trabajar César. Así que, como te dije, lo más importante va a ser llegar de la mejor forma el 9 de febrero. En esta segunda mitad, si son un poquitito más regular, ¿pueden lograr ese objetivo de entrar al reducido? Sí, sí. El objetivo primero ahora fue el de Copa Argentina, que lo logramos. Ahora estar entre los cuatro primeros. Por ahí los dos primeros están lejos nuestros. Pero bueno, creo que esta parte va a ser más dura que la primera. Porque ya los rivales nos conocen, saben a qué jugamos. Lo importante va a ser ganar de local, no perder puntos de local y obviamente de visitante sumar.